Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Pokéland Legends y voy a empezar con las diarias como siempre y voy a empezar por las tres élites que me pide, así que voy a ello Venga, vamos a ver que tal se nos da Seguramente mal, ¿no? Para variar un poquito Vale, bajando defensa, que leche me acaban de meter ahí más guapa A tope, venga, pues me he cargado dos, tres estrellitas Venga, a ver si le bajamos ahí un poco, no le bajamos nada Vale, bien, vamos bien de momento Ahí, bajando defensa El pobre Charizard la tiene crudísima Bien, vamos a ver si con este ataque me los cargo los dos Vale, fantástico Estaré en las cuatro estrellas, pero estará complicado yo creo Porque si me matan a Dream, me bajarán las estrellas Ahí, mira, mira, mira que mogollón ha bajado No creo que las pueda recuperar Pero bueno, hemos pasado la élite Se puede repetir cuando guste De momento, pues esto que me llevo La voy a entregar Vale, perfecto Vamos a élite volcano otra vez A ver, que se me escapa por aquí Vamos para allá Aunque me imagino que si la anterior no he podido Pues esta seguramente igual tampoco Pero bueno No he podido completarla con cuatro estrellas Es lo que digo Bueno, cada vez cuestan más de levear los Pokémon Conseguir la comidita Es evidente que necesito mucha comida Y aumentar la amistad con ellos Para estar más protegido Porque luego cuando voy al PvP Pues lo que pasa es que Me da muy fuerte, ¿no? Gente con mi mismo nivel Me da muy fuerte Y es porque tendrán, me imagino Por la amistad subida a tope Con los Pokémon Yo he ido repartiendo Muchos, mucha comida Por todos los Pokémon que iba recogiendo Y entonces pues igual Por eso no he subido tanto Venga Vamos a ver Que podemos hacer aquí Ahí está Nos metemos en cuatro estrellas A ver que nos dura la alegría Venga, Dream muerto Ahora venga, para abajo A todo A todo meter Meto esta Y a ver si me deja meter la siguiente Y conseguir las cuatro estrellas Sí ¡Perfecto! Esto sí que me ha venido bien Así ya tengo Una mazmorra menos que completar Venga, vamos a cobrar ahí A tope Además tenemos también un logro Genial Nos vamos a la tercera élite Para tener las diarias completas En cuanto a élites, claro Venga, vamos para allá Vale Pues es la última Qué lástima que la sexta No la haya podido conseguir A full Es una lástima Pero bueno Más adelante sin problema La completaré Me imagino Venga, a ver Electricidad para todos Y fuego para todos Bien Tres estrellas Vamos a buscar las cuatro A ver si se deja Aunque no creo Porque me acaban de matar a Dream O sea que Las cuatro estrellas Va a estar bastante complicado Y más si me matan a Charizard Aún menos Ahí está Pues nada Ni siquiera tres estrellas Qué lástima No es que no he conseguido Tres estrellas Es que tampoco he conseguido pasar Voy a volverla a repetir Pero esta vez Lo que voy a hacer Es la voy a poner en automático A ver qué hace Venga, automático Bueno, se copia las habilidades Creo que me va a durar menos aún Venga, tres estrellas Raichu ya está prácticamente muerto Prácticamente está muerto Ni siquiera en automático Es capaz de pasarla O sea que Nada Vamos a quitar el automático Ya de aquí Qué desastre Qué desastre Así que no tengo completa Creo Si no me equivoco La diaria de élites No la tengo completa A ver O sí No Yo creo que no No Voy a repetir la anterior Esta, la 6 A ver si consigo Terminarla al 100% Y de paso Pues al acabarla También completar la diaria Vale Tres estrellas Llevamos Muerto a este Y No puedo hacerle nada Ahí Está en las alturas Vale, ahí le ha metido bien Pero Qué desastre Cómo baja 2 contra 3 Va a estar muy complicado 1 contra 3 Más augur Ahora Ni siquiera Voy a conseguir Pasarla Yo creo Pues nada Si quiero completar la diaria Tendré que hacer otra élite Aunque sea más bajita Vamos a ver Venga Vuelve para atrás A ver dónde podemos ir Vamos a coger una que no represente Mucho esfuerzo A ver Estamos en élite Y nos vamos al mapa este Que es el que estábamos Voy a coger la 1 Así en plan A ver 1 2 3 Bueno Como necesito Estén De estos Estén No Perdón Cascabeles Raideo Y ya me vale para completar De momento Aquí Vamos a coger las Las recompensas Qué más me queda por aquí A ver Las cápsules No hay ninguna para coger De momento Qué más Safari Venga Vamos a hacer el Safari Que necesitamos muchas fichas De muchas clases Y hay que meterle Que si no No podemos hacer nada Pero vamos a hacerlo Sí Vamos a hacerlo Sin raid Porque si no Utilizamos demasiados Cupones Y luego Cuando nos es necesario Pues No lo hacemos bien A ver Venga Ahí Ataque total Por cierto Vamos a ponerle Por dos Aquí Para que vaya esto Un pelín más rápido Ahí está Venga Apegarle con la cola Ahí a tope Vale Cuatro estrellas Perfecto Que es lo que busco Venga Le metemos Le volvemos a meter Y no ha hecho falta Ni siquiera Atacar con Dream Así que Primera Misión cumplida Recogemos un montón De cartas Y volvemos a repetir Venga Venga Muerto por ahí Y muerto Por acá Fuera uno Fuera el otro Le voy a poner Le voy a poner El último Ahora el cocodrilo Que no sé Cómo se llama Pero también Fuera Cuatro estrellas Otra vez Fantástico Porque así Cogemos un montón De cartas Que nos hacen falta Y repetimos Y repetimos Por tercera Y última vez Venga Fuera Para tu casa Chaval Ahí está Fuera este Fuera el otro Y bueno Le voy a atacar Directamente Ya que no lo Utilizamos Al final Pues para qué Calentarnos la cabeza No Le damos igual Cuatro estrellas De nuevo Y Misiones cumplidas Tres de tres Fantástico Así que A cobrar Recompensa Y a ver Ahora Por dónde Continuamos A ver A ver Cobramos Safari Cobrado Las élites De momento No podemos Hacer nada Con ellas El cápsule toy Sí Me ha salido Así que Vamos a coger Algo gratis ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Bueno Me ha dado una comida De las que me hacen falta O sea que Muy bien ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a darles De comer Al personal Mira Ahí justo No sé si tengo Alguna más Para darle de comer Creo que no Pero ahora Lo miramos Rápidamente Ah pues sí Mira Le damos a Raichu Comidita Lo voy repasando Todos Porque es que No lo sé Lo que he conseguido Necesitamos Secret Stem Y esto Si no me equivoco Solo es en zonas Élites Así que Deberíamos De Raidearlo Sí o sí No tengo vitalidad Me la he consumido Toda Así que Vuelvo a comprar Necesito Tres Venga Ok Raide game Uno por ahí Y ya está Ya los tengo Ya Pues no raideo más La dejamos ahí De momento A ver Vamos a ver Le vamos a dar Al hermosote Este Esto Para que suba Su nivel de amistad Y adquiera una nueva Una nueva Skill Que no me salía Que voy a aprovechar Y le voy a subir ¿No? Ahí está Al máximo Perfecto Y así hemos gastado Todos los puntos Y también nos da La diaria De De entrenar Así que Vamos a ver No sé si queda Alguno más aquí Por raidear cositas No De momento no Así que Vamos con las Con las diarias De De mazmorra Normal y corriente Me quedo pensando Ahí A ver Que es lo que Toca hacer Ahora En este momento Así que Vamos a gastar Ahí Toda la energía Haciendo mazmorras Normales Y avanzando Bueno Pues habréis visto Un pequeño corte Ahí Y es que El juego Pues como ya sabéis Al estar en beta Pues es un poco Inestable El cabezón este Y Que pasa Que beta Y nada Y hay que volver A entrar Dentro del juego Pues nada Seguimos donde estábamos Ya que hemos comprado Energía Vamos a intentar Avanzar Y que nuestros Pokémon Suban de nivel Venga Vamos para allá Vale Veo por ahí Es un cadabra Creo No lo sé Estoy muy perdido Yo con los nombres Si es cadabra O es abra No sé Uno de todos Vamos a ver Vamos a meterle Directamente Porque contra psíquicos Me parece que no va a ser muy útil Otra vez Pues venga Le metemos una leche Ahí en plan Bestia Y ya está Y electricidad A tope Y Tumba Uy Que he hecho yo Que acabo de hacer Me he equivocado De esquí Bueno No pasa nada Estamos en cuatro estrellas Todavía Por poco tiempo Por lo que veo Ahora sí Y vamos a electrocutarlos Allí a todos Y nos llevamos Cuatro estrellazas Además Completamos Las diarias Parece ser que Por lo que veo No se puede completar Todas las diarias A no ser que compres vitalidad Tampoco es mucho problema Porque Ya veis que las gemas Pues te van dando Bastantes gemas Durante La partida Entonces Pues poco a poco Pues se hace falta Compras Y ya está Venga Ahí está A otra cosa Mariposa Que no vamos Un momento Que voy a cobrar esto Primero que nada Ahí Venga Vámonos De momento En elite moncano Pues como que No puedo pasar Más adelante No se me ha ocurrido Entrar en elite Tunder A ver Si Si me va más bien La cosa Venga Ahí Electrocución A todos En general ¿No? Mira Tres de estos Igualitos Bueno Y me han matado A este Madre mía Esté liada Me acaba de meter ahí Más guapa Bueno Pues no hemos sacado Aquí El completo Tampoco Bastante mal La verdad Bueno Pues viendo Que la cosa Va bastante justa Y ahí No he conseguido Sacar las Cuatro estrellas Igual Igual Debería Debería De plantearme De raidear La energía Que queda La poca energía Que me queda Raidear Objetos Directamente Así que A ver Venga Nos vamos a ver Nos vamos a ver A mi amigo Raichu Que es lo que le hace Falta Está a nivel 26 22 Y 27 Pues Drip es el que más Falta le hace Yo creo No sé No sé No sé si esto Se podrá Conseguir No Esto sí Así que Vamos a raidear Ahí a tope Tengo 22 tickets Mientras tanto Pues Lo que podamos Vamos a avanzar Venga A ver Al hacerlo rapidito Tampoco Repetir tanto Las mismas Mazmorras Bueno Pues he conseguido 8 guantes Ya Bien Fijaos Que cantidad De dinero Tengo ahora Y es que Ayer Además Estuve Cambiando Unas pocas Gemas Por oro Y me salían Multiplicadas Todo el rato Y por eso Me he metido Una cantidad De oro Bastante grande Venga Seguimos raideando A tope Y la última Ahí está Vale Pues perfecto Vamos a ver Que es lo que podemos Darle de comer Para aumentar La amistad Al amiguete Este De 23 De 22 a 23 Perdón Vale A 24 Y ya no podemos Más He conseguido También cubos Lo que no recuerdo Los cubos Son Para quien Para quien es La comida Esta De los cubos A ver Uh que bueno Dale comer Aquí al hermoso Teste A ver Que lo miren Porque no lo sé A quien le tocan Bueno pues No lo sé De momento Parece ser Que no hay ninguno Que coma cubos De rubik Vale Pues deberíamos De subir Alguna skill Y subir también De nivel Creo que tengo Energía guardada Lo que no sé Lo que no sé Si puedo darle Si puedo subir De nivel Porque no me he fijado En que nivel estoy Así que A ver Venga vamos a ver Si que puede subir Pues venga Sube un nivel Estupendo Tú también Sube otro nivel Y tú también Sube otro nivel Y me dice Que podría subir Diez niveles ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? Pues Pues sí Dice que sí Que podría subir Diez niveles Esto está Yo creo que está Ido A ver Siete Diez Como diez niveles ¿A que lo subo? Ah La velil max Jejeje Si Bueno Como comenté En otro vídeo Pues nada Cuando llegas A tu nivel máximo No te dejas subir más Pues nada Vamos a aprovechar Si me queda Algún puntito De experiencia Pues nada Lo subimos A charizar un poquito Yo creo que más o menos Nos los hemos dejado Bastante bien Podría gastar gemas Para subirles las magias Pero no sé Si me hace mucha ilusión A ver Venga va Sí Primero lo digo Y luego lo hago No sé por qué En total Estamos hablando De una Dos Tres Cuatro Por aquí Subimos un puntillo Venga Que no se diga Que luego no gastamos Gemas Ah me dice que tengo que comprar más Para subir una Pues no Esa la dejaremos Para mañana Y bueno chicos Pues voy a despedir Voy a despedir aquí el vídeo Espero que os haya gustado Como siempre Ya sabéis Si dais like Compartís O comentáis Os lo agradezco muchísimo Y bueno Pues a seguir progresando Poquito a poco Voy a quedar aquí Haciendo yo La última lucha PVP A ver Que es lo que consigo hacer Y nada Nos vemos Un saludo a todos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!